Vamos a continuar, vamos a ver cómo se desenvuelve esto, así que dentro vídeo. Pero bueno. Vamos a por... La cosa es que uno de estos sé que es un objeto y el otro sé que es un Among Us, pero voy a tratar de saber cuál es. ¿Cuál? Sale a Tranquil. Bueno. Bueno, sale un Pokémon bueno si me toca Raphlet. A ver, tampoco es que sea malo. No es el mejor. A ver, si no recuerdo mal, sale con Staraptor. Si no recuerdo mal, sale con Staraptor. Sí, debería salir con Staraptor. Ya un rato de la música sin escucharse y no me habéis dicho nada. A la gente. A ver. He pasado este puente de aquí. Y no tiene pocos pokés porque la madre me trajo. ¿Voy a tener más o qué? Madre de Dios. A ver. Antiaéreo. Teoría por Stab y por daño debería de ser lo que más... Buah. Trueno y acierta. Dios bendito. Trueno y acierta. La madre me trajo. No llevamos nada de verdad para el tipo psíquico. Es un problema. Me voy a llevar algo para el tipo psíquico. Que no podemos estar dependiendo del rollo de cosas como fuerza bruta pura y dura. O sea. Algo siniestro. Quizá algo fantasma. No sé. Algo de eso deberíamos de poder llevar. ¿Cómo lo veis, chicos? Yo creo que sería una buena opción, en verdad. Porque cogemos y llevamos bastante compensado todo. Venga. Hasta luego, Mari Carmen. Venga. Pasamos al modo Madaruma. Estemos golpe. El reino. Por nada. Si tiene robustez. Va a ser un... Pequeño problema. Pero yo creo que si no tiene... O no, es que en verdad tiene... Roca solida. A ver. Es que... A ver. Ahí. A ver. Terremoto no debería de matar ni de las... Es un poco más de la mitad, ¿eh? Un poco más de la mitad. Vale. Torch mata a Riferior. Por lo menos que ahora vamos a tener que volver a curar para el combate. Pero... Grande terremoto no debería de ser ajusteito. Que susto me has dado. Estaba concentrado. Que susto me has dado. Que tal. Que tal todo. Que tal todo, mi niña. Ah. Que es más rápido que con rayos solar. Nice. Siempre. Sí, sí. O sea. Estaba concentrado en el combate. Pensando lo que tenía en Adelio. Y de pronto el juego. Y yo. Uf. ¿Sabes? Vale. Vemos a Dani. Y rayo. Bueno, pues nada. Esta no con la Vivito. Ahí estaba más atento. Pero gracias por el hosteito. ¿En serio? ¿A estas horas, Vivito? ¿Una hora y veinte después? Qué feo eso. Qué feo eso, Vivito. Joder. Menudo moveset. El del Ninetales, ¿no? ¿Para parar un camión? ¿Qué tía va en el pavo? Y los peores que me han acertado sin estar el sol. Que no influye, pero bueno. Ah, no. Sí que está. Golpe. No cuela, Vivito. Si es que la de Dayan no perdona. Es que la de Dayan no perdona, hijo. La de Dayan no perdona. Vale. Acróbata. Nos lo cargamos. Vale. Esto va a ser un dolor de mola a estirar, ¿eh? Esto va a ser un dolor de mola a estirar. Acróbata. Va a ser un dolor de mola a estirar. Efectivamente. A ver, sigue quedando Efra. Pero dependemos también de cuál sea su último poke. Por no quedarnos anclados en... A ver, aquí lo sé yo es tirar pozarrones. Y nos quedamos anclados y matamos. Vale. Vamos a tirar enfado con lo que más daño lo vamos a hacer. Yo no sé si no es que le vayamos a hacer excesivo daño, así que imaginaos. Vamos a tirar pozarrones. Hay que pensar eso. Venga. Falla esta al menos, por favor. Da algún chance. chance para que dice el mundo vale vale, bien, abro con Starraptor como habíamos visto, me hemos pensado antes a ver lo mato de un tibol ¿verdad? deberíamos vale, bien empezamos bien una aquí para nosotros vale, se ha caído y te recordemos que tiene lo que tiene vamos a sacar a Kabuto antes no lo teníamos, vamos a sacar a Kabuto para tener esa cobertura y por si acaso necesitamos tener a full de vida, Torchi ya, proyecto ¿el penuto que habilidad tendrá? ¿no recuerdas habilidad de Gialito en este juego? o sea, ya la música no, chico, ¿verdad? o sea, aquí en verdad es a base de coagets ya ganas aquí ahorita menos pues nada, hijo me hace buen girtao a ver por si acaso saca tirapoti o si acaso tirapoti agua y esto en verdad igual porque con la verdad ese bicho es algo más lento apague, vámonos no he visto a quien ha sacado me imagino que es Alakazam ¿no? a ver, Alakazam el que lo frena es Dani que sabemos que de dos rayos no lo cargamos va el tíbul lo matamos ahora vale, bien Simipour hemos visto que lo matamos de un tíbul antes oye, estoy muy estricto distraído en verdad creo que vamos a chapar directo en breve porque estoy muy distraído hoy no está saliendo un buen directo y no quiero no quiero aburriros ni hacerlo mal haremos esto avanzaremos hasta la calle Victoria capturaremos en la calle Victoria y cortaremos por ahí me parece a mí me parece a lo mejor vale, Acrobata antes lo ha matado vale deslumbrar no, de hecho probablemente se pasó lo mismo esto va a doler mucho por ambas partes encima me critico encima me critea encima me critea que salga Mike a ver creo que lo que va a pasar voy a entrar en modo Daruma así que meto su foco y es que encima con respondón como para el ¿sabes no? a ver como freno yo ahora esto a ver como freno yo ahora esto cosas que Torcho Kefra sean más rápidos y meter un Ice Beam me parece una mejor opción en verdad sí Ice Beam pues no no ha colado a ver sí que está una posibilidad de que Torch sea más rápido si Torch es más rápido que creo que es más rápido que Efra si no recuerdo mal pues no a ver si al menos diría si al menos resistimos pero estando más 4 como para resistir esto ¿sabes? es que ese crítico que nos ha dado nos ha sentenciado nada ese crítico nos ha sentenciado nada pues lo he dicho chicos hoy vamos a chapar ya porque no no me veo con muchas ganas pulgar arriba si os ha gustado si no también el apoyo siempre se agradece suscribiros si no estáis suscritos campanita y todas esas cosas que se dicen y nos vemos en el próximo episodio un saludo hasta luego y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio